Hey, ¿qué pasa peña? En 1981 Roger Corman desembarca en Buenos Aires con una idea en la cabeza, hacer películas baratas por dos duros, aprovechando que Argentina tiene la moneda devaluadísima. Y es que la mala gestión económica del gobierno de la dictadura cívico-militar había disparado la inflacción, haciendo que los salarios de los profesionales argentinos valiesen dos mangos. Lo que en un primer momento iba a ser una película fueron dos, más tarde tres y finalmente diez. Una de ellas fue Los Magos del Reino Perdido, una especie de marca blanca de Conan en la que encontraremos sirenas, arañas gigantes, caballeros zombies y un furro albino. Y escuchad esto porque en contra de todo pronóstico y siendo un producto argentino se convirtió en la película más vendida en VHS de 1985 en Reino Unido. Pese a eso, y como diría Mariano, esta es una película que jamás debió realizarse. La historia arranca con un resumen. ¿De qué? De Jeet Stalker, que es otra película de Corman. Así que ¿esta forma parte de una saga? No. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pues a ver, Roger Corman recibió en total 58 minutos de metraje que había filmado Héctor Olivera. Y como era poco rato y hacía un par de años había rodado otra película de espada y brujería, pensó en añadir un prólogo de 10 minutos con recortes de otro metraje. En este caso dice Stalker, que trata sobre un guerrero que necesita encontrar un cáliz, un amuleto y una espada. Y en los magos del reino perdido, el objeto mágico es un anillo que en ningún momento aparece en The Stalker. Tampoco se repite ninguno de sus actores, ni de sus personajes, es un sacado de la manga. Mirad, las imágenes que estáis viendo ahora no son un corta pega, que he hecho yo. Es así, un recicle de Corman. Los hechiceros lucharon contra los hechiceros. ¿Y ganaron los hechiceros? Y los guerreros contra los guerreros. ¿También ganaron los hechiceros? Dios, de veras que la intro no puede ser más knife. Tras un rato de resumen empieza la peli. Estamos en un castillo, o en una papelería porque el nivel de cartón piedra de los decorados es una cosa. Mención especial al escudo de cartón que lleva ese guardia. Simón, el niño protagonista, tiene una conversación con Aura. Dios no puede tener menos carácter. Para quitarse a su prometida de encima, el niño piensa en hacer algún truco de magia. ¿Poner, agonizar una estatua de piedra? ¿Esto es el romanticismo o es perturbador? No, 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 no. Esto está todo mal. ¿Es algo bonito? ¿Es una atrocidad? ¿Vosotros qué pensáis? Bueno, pues no penséis demasiado porque va a hacer su aparición Gullfax, la esfinge al hada. Y sí, tal vez tenga pinta de yeti sucio, de chihuaca albino o de mimosín gigante. Eso es porque no hubo presupuesto para más. La idea era que el ser este volase y que hiciese muchas cosas, pero no, al final disfraz de peluche. Eso no evitó que todas las versiones del afiche de la película sí que mantuviesen el diseño original. Eso sí que es marketing. Dios, qué desastre. De veras, esta es posiblemente la peor película de la historia argentina. Qué impacto me generó ver por primera vez a Gullfax. Pero ¿sabéis qué me voló la cabeza? El cómo habla. O si no, habla así. Guau, me flipa que lo entienda. Uyuyuy, atenta peña que viene un momento épico. Y ahora estaréis pensando, pues no he visto nada raro aparte de Gullfax. El tema es que el actor que interpreta al mago es también el que interpreta a Gullfax. Es decir, el actor está hablando en este mismo instante consigo mismo. La magia del cine. ¿Esto es la magia? Total, que el padre le muestra al chico un cristal mágico con el que puede predecir el presente. Así se entera que en ese mismo instante están asaltando su propio castillo. Super magia. Y me pregunto, ¿este tipo tiene el poder de la videovigilancia? No lo sé. Lo que tampoco tiene son murallas. Aquí veis a los invasores tener la decencia de cruzar la puerta para no romper la magia. Ay, la secuencia de la invasión es tan desastre como todo lo que hemos visto. Mirad, a este extra no atacará a nadie. Uy, casi pasa algo. Y me preguntaréis, ¿qué está pasando? Bueno, es algo que también me preguntaba yo en ese momento. Otro hechicero ha dado un golpe de estado. ¿No será esto una sofisticada metáfora para hablar de la dictadura militar salteando la censura? No, obvio no. No hay nada que rescatar de esta película. De hecho, ¿sabéis qué es lo que pasa ahora? Bueno, pues que el usurpador acaba con el rey legítimo. ¿Sabéis cómo? Poniéndole ojitos. Antes de que el villano entre a la sala, el padre le entrega al niño el anillo de poder que le hace mago y después lo teletransporta. Pero en los 8 segundos que el chaval tuvo el anillo en sus manos fue tiempo suficiente para que lo dejase apoyado en una estatua y lo pierda. Y no voy a mencionar nada de los efectos especiales estos. Mejor hablemos de la pelea de magos que viene acto seguido. Mirad estos movimientos especiales. Qué armonía, qué sincronización, qué auténtica mierda. Mientras nosotros como espectadores del mundo real estamos viendo esta escena, el niño también la presencia, porque su padre le enseñó el poder de ver el presente en charcos. Finalmente el mago le pone ojitos al mago, que parece que es su especial y lo derrota. El golpe de estado se ha efectuado. Tras ver cómo su viejo fue derrotado, el chaval está destrozado. Un segundo después ocurre esto. Tenemos que encontrar el camino de vuelta. Eso, Peña, es superar un trauma. Tomad nota. Perdiste a tu viejo, perdiste el anillo y ahora se pierde él mismo en el bosque. Y mirad qué tranquilidad. Si al personaje le da igual lo que le pase, cómo a mí no me la va a traer al pájaro. De la nada aparecen unos caballeros que secuestran al joven. Afortunadamente entra en escena un caballero que lo salva y lo remata con una de las peores actuaciones del mundo. Mirad. Uff, qué malos. Tú sí que eres malo, tío. Agradecido por haberle salvado la vida, el niño le pregunta si puede hacer algo por él. La respuesta del adulto en esta peli infantil es A. Nada, gracias y chapa altruista. B. Pedir vino a un menor. O C. Marcharse maleducadamente. En efecto, es la B. Esto no es Disney. Ay, si en algún momento pensé que eso estaba mal, rápidamente se me disipa esa idea. ¿Sabéis por qué? Porque no puedo dejar de pensar en lo sucio que está ese peluche. Total, que los tres juntos continúan su camino. Por la noche, cuando se detienen a descansar, el pequeño le echa un duelo de pupilas en la distancia al malo malísimo que destruye el espejo desde donde les espía el malo. Pero da igual. Un minuto más tarde, ese trasto, el espejito, que acaba de reventar, bueno, pues vuelve a funcionar. ¿Cómo? No lo sé. ¿Por qué? Ni idea. ¿Le importa a alguien la coherencia? No, ni a mí ni al director. ¿Esto es la magia? Estamos en una peli de espada y brujería, ¿no? Bueno, pues queréis magia, vais a flipar. Y no lo digo por lo de antes, lo digo por lo que viene. Porque es momento para un poco de magia cinematográfica. ¿Esto es la magia? Mirad esto. No, pero siguen buscándolo, maestro. ¡Denukin! ¡Denukin! Si el hijo del hechicero encuentra ese anillo antes que yo. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Ha sido un dos por uno? No, 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 no puede ser. ¿Se han reciclado al mismo actor en 12 segundos? Brillante, genio de la maldad. Pero eso no es lo único que os va a poner los ojos como platos. Fijaros, mientras combate, la espada del chaval es larga y afilada. Pero según termina de luchar, había escuchado en antropología simbólica que la espada era un símbolo fálico, pero puesto de que se ponga morcillona para luchar y luego se quede hecha una cosita es como demasiado. Sí, sí, colega, no la mires así, es más pequeña. Tras acabar con el guerrero da con unas ninfas del bosque que lo drogan y lo ponen a dormir. Ahí tiene un extraño sueño en el que sí aparece la esfinge, lo que debería ser el peluche este feo, para echarse un duelo de morros con una bruja. No sé realmente por qué hay tanto duelo facial. Dios, no debo de pensar tanto. Cuando el niño despierta se da en una de las transformaciones más espectaculares del cine. ¿Actriz? ¿Blackface? ¿Alienígena? ¿Robot? ¿Y araña gigante? ¡Uh, vaya plot twist este último, eh! Ey, 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 para, para. Es una chinche. Ojos como platos. De la nada aparece el guerrero, que le tira al crío su espada o su puñal o lo que narices sea eso, y acaba con el insecto. Bueno, acaba con él después de estar apuñalándolo a medio minuto. Los protagonistas prosiguen su viaje hasta llegar a una especie de pantano, donde el niño usa su magia para resucitar a unos guerreros míticos que andan enterrados por ahí. A los tipos parece que no les hace gracia el asunto y deciden atacar al niño. Solo que a medio camino les da pereza y se echan otra vez a dormir. ¿Nivel de acción? Cero. Algo que por cierto se está volviendo un signo identificativo de este metraje. No pasa nada. Las peleas son nulas. El siguiente alto en el camino es cuando se encuentra con un enano en el bosque. El actor no sabía hablar inglés y la cinta estaba pensada para un público yankee, así que el director pensó en colocarle un bigotillo. Ey, ey, para, espera. Este tipo ya lo he visto antes, ¿no? ¿Es el que ha sido dos actores en 10 segundos? Esto es la magia. ¿Y ahora qué lo pienso? ¿Sospecho que también es este otro tipo? A ver, cuatro papeles en una peli no está nada mal. Pero ¿sabéis qué es lo que sí que está muy mal? Que el enano les ponga una visión con más imágenes de Dead Stalker para rellenar unos cuantos minutos más. Dios, qué tipo el Corman este. Así que después de que el gnomo proyecte las imágenes del asalto a una aldea random, volvemos a la realidad. Y como todo el mundo sabe, la realidad es dura. Así que aparecen una especie de orcos, que también son enanos, a los que vencen con amenazas del tipo, ¿estáis seguros de que queréis luchar? Uff, sigo sin entender nada y sigue sin importarme demasiado. Su viaje continúa por unas cavernas donde se encuentran con unas fantasmas que los atacan. Tenemos el correspondiente duelo de ojos. Zoom rápido. Ojos. Muchos ojos. Lápiz de ojos. Y de paso es uno de los combates cinematográficos más raros que he visto en mi vida. Tal vez me podréis ayudar a entender qué ha pasado aquí. ¿Acaban de expulsar los espíritus desafinando? Pues no sé si lo vencisteis gracias a la fe. Lo que sí que sé es que he tenido que tener mucha esperanza para llegar a esta parte de la peli. Bien, en ese preciso instante, en el momento en el que se da esta escena tan rara y tan surrealista, Héctor Olivera, el director de la peli, tira el guión al suelo y dice, ¿pero qué demonios es esto? Bueno, pues resulta que ese grandullón, el actor Bo Svensson, quería que su personaje fuese pacifista. Por eso todas las escenas que he hablado antes de acción eran sin acción. El tipo estuvo metiendo mano al guión y negándose a pelear. Y eso, siendo una peli de acción y aventuras para niños, pues uff, era un problema, igual o y no, pero lo eran los salvajes 80. En esta escena que acabamos de ver terminó con la paciencia de Olivera, que salió del set para llamar directamente a Roger Corman. Esta fue la conversación. Roger, ¿qué hago?, le preguntó. Primero, le respondió Corman, nunca dejes de filmar el principio y el final. Si te queda algo del medio, ya veremos, pero siempre filma el principio y el final de la peli. Y segundo, antes de mandar a Svensson de vuelta a Los Ángeles, graba algunos primeros planos de él con fondo neutro. Mirando a cámara, mirando arriba, mirando abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, tú me lo mandas y ya veremos. Y en efecto, ya vimos lo que hizo Corman. Pero volvamos con la historia, que imagino que os tiene enganchadísimo. No, no lo creo. Cuando logra salir de la cueva, fuera, lo espera un caballero negro, re Monty Python. Y eso nos lleva otra vez a una pelea, muy entre comillas eso, con el actor pacifista. Por lo que tenemos un duelo de poses. Me río de las coreografías de las pelis de artes marciales. Peña tirando espadazos al aire, clavando el arma en árboles, disculpas, dedos que generan estampidas y, yo que sé, despropósito. Así lo olvidaba, un monstruo que no sé qué narices es. Que ve mientras está tranqui, pero que cuando empieza el combate se vuelve ciego por los nervios. Y en teoría es un caballero. Si la cosa creíais que no podía ponerse peor, pues el mago malo malísimo está en su castillo hipnotizando a la novia del prota, que es claramente una menor. Y lo hace con la intención de que se enamore del ok, turbio. Aunque no tanto como esto. Dios, ¿por qué me mira cuando está seduciendo a una niña? ¿Y por qué tras eso no deja de mirarme? Misterio. ¿Esto es la magia? No, no, en serio, señor. Deja de mirarme. Mientras el mago está con sus rollos turbios en el castillo, los protagonistas llegan a las cataratas de Iguazú, donde, según el guión, deberían de luchar contra un pez gigante a muerte. Pero, buf, entre lo del presupuesto, lo otro y lo de más allá, acabó siendo una sirena. Eso si le echas imaginación. Si no, verás a una tipa con las piernas tapadas por una tela. Yo vio que no pasa nada. Ni pelea a muerte ni nada por el estilo. Simplemente indicaciones al castillo, es lo que trae la muchacha. Y es que me niego a llamar la sirena. Finalmente, los protas llegan al castillo, donde de nuevo vuelve a haber combates de paz, con la excepción del chihuaca blanco, que sí reparte sopa pos. Y así, malamente, se arrastra el metraje otros 10 minutos, hasta que llegamos a la escena final, donde por fin podemos ver un choque de espadas. Dios, qué mal suena esto. Mientras se da ese combate épico, el niño recupera el anillo. El malo desaparece, Dios, me encantan sus poses, y aparece para un duelo final de mierda. Se lanzan unos ayuken, hacen formas chulas con ellos, y ni siquiera hay un duelo de ojos, cosa que me decepcionó bastante, y una bola del niño destruye al brujo malo. Chihuaca blanco y el enano, ahora disfrazado de trozo de carbón con ojos, saludan desde un castillo hecho de cartón piedra. Fin. Música de créditos. Espera, espera, esto me suena. ¿Es la banda sonora original de otra película de Corman? ¿Son los siete magníficos del espacio de 1980? Bravo. Se recicló a los actores, se recicló escenas de otra peli, y se recicló la banda sonora original. Claro, ya no es tan original. Acabáis de ver que Los hechiceros del reino perdido es una colección de sinsentidos. Según una placa en la oficina de Corman, fue el vídeo infantil más vendido de Gran Bretaña en 1984. No paro de preguntarme cómo puedes convertir esto en un éxito de venta y de alquiler. Me deja alucinando. Había tan poca fe en el producto final que algunos actores en los créditos cambiaron sus nombres reales por seudónimos en inglés, para que no se relacionasen sus carreras con este tipo de trabajos. Como Edward Morrow, que realmente se llamaba Edgardo Moreira, o Mary Gale, que era Marina Magali. ¿Y queréis otra sorpresa? Tiene secuela. Aprovechando el tirón que tuvo la primera parte, lanzó en 1989 la segunda, protagonizada por David Carradine. Y hay más cosas que me sorprenden, como que el guión lo escribiese Ednaja, que años más tarde haría el de Cariño he encogido a los niños. El rodaje de esta locura se inició el 25 de octubre de 1983. Tanto director como actores principales eran yankees, mientras que el resto del reparto era argentino. Los extras cobraban unos 3 dólares por día, para que os hagáis una idea de cómo se las traían con el barateo. Las broncas entre el actor principal y el director, un joven recién salido de la universidad llevó a Corman a pedir ayuda a Héctor Olivera, que se encontró con este proyecto de casualidad. De hecho, no tenía ni idea de que iba y su asistente todo el rato le estaba chivando quién era cada personaje y qué era lo que tenía que hacer. Cuando al director argentino le han preguntado en alguna que otra ocasión en entrevistas por esta obra, siempre ha dicho, fue la peor película que hice en mi vida. ¿Es posible que estemos ante la peor película de la historia de Argentina? ¿Conocéis otras peores? Si os interesa saber en mayor profundidad cómo fue la etapa de Corman en Argentina y qué más hizo, bueno, pues podemos seguir con el tema, simplemente dejádmelo ahí escrito. Y una cosa, estoy enviando los llaveros y parece que la gente de Patreon ya ha terminado de escribirme, aunque me falten la mitad por contestar. Si alguien de los afiliados de YouTube quiere el llaverito, que me mande un correo. Yo le daré un código para que publiquen los mensajes de YouTube, mirad qué verificación barata, y tras ver su mensaje con el número le pediré la dirección de casa. Ahora quiero enviar saludos a Notaste, a Domi Sánchez y a Xabiaco Antich, que son los últimos que han entrado en el grupo. Y para vosotros lo mismo que el resto, si queréis el llaverito, escribidme. Soy Mimosin Turbo Mutante, estás en el reino perdido y nos vemos en los vídeos.